¿Qué tal? Buenos días chicos y chicas. Bienvenidos un día más, otro viernes más a la hora de los peques de la biblioteca pública Ana de Castro, aquí en el canal de Cultura del Ayuntamiento de Valdepeñas en YouTube. Bueno, vamos a ver qué os traemos para este viernes de mitad del mes de junio, que ya se notan los calores y bueno, también algo de lluvia. Bueno, vamos a ver, pues lo habéis visto en portada. Es el cuento que se titula El pedo más grande del mundo. Es posiblemente uno de los cuentos de los álbumes ilustrados más divertidos que se haya hecho en los últimos años. La primera edición es del año 2017 y creo que ya van por la sexta, si no me equivoco. Bueno, pues es un magnífico, lo vais a ver, es un magnífico álbum ilustrado a cargo de Rafael Ordóñez en los textos y Laure Dufay en las ilustraciones. Rafael Ordóñez es profesor, es cuentacuentos, es escritor sobre todo de literatura infantil. Y Laure Dufay, que me perdone porque no sé si se pronuncia así exactamente, es especialista en cómics y en álbumes infantiles. Bueno, el título ya de por sí es atractivo y llama la atención. El pedo más grande del mundo. ¿De qué irá esto? Bueno, pues ya os lo podéis imaginar. Lo único que los personajes son animales y la localización, el lugar donde se tiene lugar, este pedo más grande del mundo, es en la jungla. De manera que los animales de la jungla, pues se reúnen para participar en un concurso, pero no en un concurso cualquiera, en un concurso especial, un concurso de pedos. Y bueno, pues ¿de quién es la idea de crear ese concurso de pedos? Pues de un mono que está un poquito mal aquí, un poquito alocado. Bueno, pues ¿quién va a participar? Por todos los animales de la jungla, del elefante, del rinocerón, del hipopótamo, la cebra, la gacela, el león, en fin, prácticamente todos. La historia es, pues, ¿quién ganará? Cosa que no os voy a desvelar hasta que no veáis el cuento. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Felices vacaciones, chicos, que ya acabéis el cole, que lo paséis muy bien este verano, disfrutéis y recongáis fuerza para el curso que viene. Un saludo para todos y todas. El elefante llegó al río. Sus patas se hundieron en el barro. Sintió el fresquito y cerró los ojos de placer. Luego metió la trompa en el agua y bebió despacio. ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué tranquilidad! Entonces se escuchó un sonido desagradable. El elefante miró al río y vio cómo una gran burbuja se deshacía y dejaba escapar un pedo. El pedo enorme de un enorme hipopótamo que en ese instante sacaba la cabeza del agua. El elefante pensó que el hipopótamo era un cochino, aunque le había hecho gracia el pedo submarino. Además, él llevaba unos minutos sintiendo un dolorcillo en su enorme barrigota y mirando al hipopótamo soltó un pedo gigante que sonó como un trueno pequeño. Los dos gordotes animales se rieron un buen rato hasta que apareció una jirafa que, sin mirarlos, se acercó para beber. Cuando bajó la cabeza y estiró el cuello, levantó el trasero y... Claro, se le escapó un pedo. Un pedo que no fue demasiado potente, pero sí muy largo. En ese mismo instante, un mono algo locuelo se colgó boca abajo de la rama de un árbol y, entre risas, exclamó. ¡Qué variedad de pedos! ¡Son ustedes unos maestros en la música de viento! Y la jirafa, pues, se puso colorada. Se me ha ocurrido una idea al escucharlos. Siguió el mono. ¡Podríamos celebrar un concurso de pedos! Los tres animales se miraron y entonces se escuchó la voz ronca del cocodrilo decir... ¡Muy bien, muy bien! ¡Yo seré el jurado! Y el mono desapareció entre los árboles gritando... ¡Mañana concurso de pedos! ¡En el río a mediodía! ¡Concurso de pedos! ¡Oigan, así están todos! En unos minutos, todos en la selva se habían enterado. Al día siguiente, antes de la hora, algunos animales ya rondaban la orilla del río. El mono locuelo comenzó a gritar... ¡Ya es mediodía! ¡Ya es mediodía! ¡Concurso de pedos! El cocodrilo se deslizó hasta la orilla y proclamó... ¡Que comience el concurso! El rinoceronte se colocó en medio de todos y, sin decir nada, soltó un sonoro pedo. No fue un estallido, pero se podía decir que era un pedo grande, tan grande como el mismo rinoceronte. ¡Prrrm! ¡Todos los animales aplaudieron muchísimo! Y el rinoceronte, por supuesto, estaba contentísimo. El hipopótamo, dentro del río, cerró un poco los ojillos, movió sus orejas y soltó de nuevo una bomba submarina. Una gorda burbuja que estalló detrás de... ¡Blu, blu, 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 blu! ¡El aplauso fue espectacular! Y el hipopótamo sonreía de placer. En ese momento llegó la cebra y dijo... ¡Espero que sepan valorar las diferencias de tamaño entre los participantes y no me comparen con el pedo de un rinoceronte! ¡Seguro que sabrán apreciar la delicadeza de mi intervención! Entonces, la cebra soltó una serie de pequeños pedos de la misma diluación, como si fueran petardos. ¡Pup, pup, 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 pup! Tras los grandes aplausos a la cebra... ¡Viva la cebra! Le tocaba la gacela, que estaba bastante nerviosa. Cuando vio cómo el leopardo la miraba, sonreía y se relamía los bigotes, la pobre no se pudo aguantar y soltó una pequeña pelotilla, parecida a una aceituna negra. ¡Descalificada! Dijo el cocodrilo. ¡Esto es un concurso de pedos, no de cacas! El gorila, golpeándose el pecho, consiguió un gran silencio. Se giró lentamente mirando a todos los animales y... soltó un pequeño pedo. Casi no se oyó y tampoco nadie aplaudió. Un pequeño erizo dijo... ¡Pero, pedito, no es de gorila, es de bonito! Todos estallaron en carcajadas. ¡Ja, ja, 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 ja! Y el gorila, el pobre avergonzado, se apartó rápidamente. En ese momento llegó el león empujando a la leona. ¡Que no! Decía ella. Aunque seas el rey de la selva, no puedes pedirme eso. Tú eres el de los grandes pedos. Si te da vergüenza, te aguantas. Y si quieres ganar ese ridículo concurso, pues te presentas tú. Y ahí quedó la cosa. El elefante aprovechó la ocasión y se situó en el centro. Apretó la barriga y soltó un enorme, descomunal, estrepitoso, monstruoso, un pedazo de pedo que provocó una tremenda conmoción. ¡Pum! Cuando terminaron los aplausos, el cocodrilo cerró los ojos. Un poco después los abrió y dijo. Después de una intensa y complicada reflexión, el jurado ha decidido que... No pudo terminar. En ese momento se escuchó un sonido tremendo. El eco de un cañonazo, el cielo rompiéndose, la tierra gritando, los ríos llorando, la tierra partiéndose en dos. Se escuchó el pedo más grande, poderoso y tremebundo que nunca antes se había podido oír en todo el mundo. ¡Pum! Todos los animales asombrados se dirigieron hacia el origen de aquel sonido tan extraordinario. Fue el rinoceronte el que, apartando un arbusto, descubrió el origen del pedo más descomunal que nadie hubiera oído jamás. Allí estaba un ratoncillo frotándose la barriga. ¡Has sido tú el despero! Preguntó el cocodrilo. ¡Tú! ¡Has sido tú! Insistieron el león, la gacela, el elefante, el rinoceronte, la jirafa, el mono, todos los participantes en el concurso. ¡No es posible! ¡Eso es imposible! ¡Es absolutamente imposible! ¡Físicamente no es posible! Decían todos los animales. El pobre ratoncillo, muy avergonzado, comenzó a temblar. ¡Que le importaba a nadie si se había tirado un pedo o no! Pero, como seguían insistiendo y preguntando, pues el ratoncito no pudo aguantar más y gritó todo lo que pudo con su vocecilla de roedor. ¡Sí, he sido yo! ¡No puede uno tirarse un pedo si le duele la barriga! ¡Y entonces el mono locuelo concluyó! ¡Pedo de ratón! ¡Pedo campeón! Y todos los animales aplaudieron y se echaron a reír. ¡Bien! Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. ¡Adiós! ¡Gracias!